No sé lo que me está pasando Siento que alguien me está llamando Ella es mi motivation Corre base en mi mente como Bapol Baby yo te soy fiel como Jacob Dígame yes Baby don't say no Imaginando Tu boquita en la mía Baby sería un sueño Pero si fuera real mi amor Imaginando Tu boquita en la mía Baby sería un sueño Pero si fuera real mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare ya Oye mami no le pare Vamos a hacer que esta vida sea una vida inolvidable Digan lo que digan ya tú sabes Que si estamos juntos los dos no hay nadie que nos pare Tú eres mi favorita Tengo un chance en la primera cita Yo quiero que tú seas mi señorita Baby No hay nadie más bonita Imaginando Tu boquita en la mía Baby sería un sueño Que no Pero si fuera real mi amor Imaginando Tu boquita en la mía Baby sería un sueño Que no Pero si fuera real mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya Cuando estás conmigo Como te lo explico Siento que tu abrazo me protege contra el frío Cuando estás conmigo Cuando estoy contigo Yo siento que nos une al destino Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare ya Gracias por ver el video.